Punto por punto. Los sectores son grupos que se representan, sino toda la ciudadanía, todos los ciudadanos en Cuauca, sí, se están sumando. Como te das cuenta, cada vez que venimos a recorrer, mucha gente nos está apoyando, nos permite colocar lona. Lo triste de esto es que cada vez que nosotros venimos caminando y dejamos una huella, otros vienen y nos las quieren quitar. Presumimos quiénes, ya denunciamos, pero la verdad es que por una lona que me quite voy a poner 10, ¿sí? Me quitan una, pongo 10, ¿dónde voy? Eso habla bien de nosotros porque están muy inquietos y preocupados por lo que estamos haciendo. Ya estamos a 13 días, vamos a ganar, vamos muy bien en esta contienda, vamos punteando en este sentido. Pronto saldrán las encuestas, yo espero ver el fruto de nuestro trabajo porque salimos en la mañana, salimos en la tarde, tenemos reuniones, no paramos y no paramos. Por punto.